Bienvenido al canal Sueños Mágicos. Soy Eduardo y en el vídeo de hoy hablaremos de soñar con serpientes, víboras o culebras. ¿Cómo se interpretan estos sueños? ¿Qué quieren decir? ¿Cuál es su significado? Vamos a profundizar en la interpretación y significado de los sueños con serpientes, víboras o culebras. Soñar con serpientes. Los sueños con serpientes suelen ser una forma de advertirte contra enemigos, traiciones, envidias, malas energías. En muchas ocasiones esa advertencia puede ser referente a una decisión o acto que tú mismo has cometido y que te traerá consecuencias. Los sueños con serpientes pueden ser muy reveladores ya que te pueden ayudar a adelantarte a los acontecimientos. Es una forma de estar prevenida o prevenido ante lo que puede ocurrir. Por otro lado, los sueños con serpientes a veces muestran tus propios miedos, inseguridades o bloqueos que de alguna forma están impidiendo tu avance o progreso. Veamos ahora los distintos tipos de sueños con serpientes. Soñar que una serpiente te aprieta. El cuello, el cuerpo, un brazo, una pierna. Si durante el sueño sientes miedo, está claro que es una advertencia de traición a tu alrededor. Puede que alguien de tu entorno te esté engañando, te vaya a engañar o esté hablando mal de ti a tus espaldas. Si son varias las serpientes que te aprietan alguna parte de tu cuerpo, la traición estará relacionada con tu pareja, expareja o persona especial. Es decir, será de carácter sentimental. Podría ser una infidelidad. Si durante el sueño te sientes relajada o relajado y no muestras miedo, el significado está relacionado con una posible aventura sexual con alguien a quien ya conoces o alguien nuevo que llegará a tu vida. Pero cuidado, esa aventura podría ser poco conveniente por los inconvenientes que se presenten después y tener consecuencias negativas para ti. Soñar que una serpiente te muerde. Este sueño se relaciona directamente con los miedos que tienes ante una posible traición a tu alrededor en tu ámbito familiar, sentimental, personal o profesional. Puede que no te fíes de alguien o tengas sospechas fundadas o una intuición sobre ese posible engaño. Tendrás que estar muy atenta o atento. Este sueño también está reflejado sobre las envidias que hay a tu alrededor. Debes cuidarte de ellas. Soñar con una serpiente en la cama. El significado de este sueño está íntimamente ligado a la infidelidad, a las aventuras extramatrimoniales y a la sexualidad. Si junto a la serpiente está tu pareja, expareja o persona especial, es posible que estés siendo o hayas sido víctima de una infidelidad. Si junto a la serpiente apareces tú en el sueño, indica que serás tentada o tentado por alguien a tener una aventura fuera de tu relación de pareja. Debes ir con cuidado por las consecuencias. Si la serpiente está sola en la cama, es un presagio de problemas o conflictos con tu pareja relacionados con la sexualidad o la intimidad. Soñar con serpientes en tu casa. El significado de este sueño se relaciona con problemas, conflictos o enfrentamientos con miembros de la familia o personas muy allegadas a ti. Puede que exista algún problema que no se ha solucionado y pronto vaya a causar algún inconveniente. También estos sueños reflejan tu desconfianza frente a algún miembro de la familia o persona muy allegada a ti. Soñar con serpientes en tu trabajo o negocio. En este caso, el sueño te advierte sobre posibles traiciones, problemas, conflictos o cambios inesperados en el entorno del trabajo, del negocio, de los estudios o de las finanzas. Deberás estar preparada o preparado y ser cautelosa o cauteloso en tus movimientos y comunicaciones. Soñar que matas a una serpiente. Significa que vas a vencer a tus enemigos, que vas a salir victoriosa o victorioso en un conflicto o enfrentamiento con alguien. Es un claro indicio de tu triunfo en un litigio o disputa y de la resolución de los problemas que te estuvieran agobiando o preocupando. Soñar que ves serpientes muertas. Este sueño es un buen augurio. Representa una época de bienestar, calma y estabilidad en general que llegará pronto a tu vida. Las serpientes muertas simbolizan la desaparición de los problemas, de los conflictos y de los enemigos y las malas vibraciones. Soñar con serpientes pequeñas. En este caso, el significado del sueño está relacionado con nuevos comienzos, tanto en el terreno profesional, personal o sentimental. Es un buen augurio, ya que anuncia una época de bonanza económica, de éxitos y de buenas vibraciones en todo aquello que comiences. Soñar con serpientes grandes. El significado de este sueño refleja tus preocupaciones, tus miedos, tus inseguridades frente a la situación que estás atravesando. Puede que sientas la necesidad de abandonar, que te sientas sin fuerzas, sin ilusión, sin esperanzas. Este sueño se suele tener cuando atraviesas problemas graves o estás frente a una situación difícil o complicada. Si durante el sueño matas a alguna serpiente o te enfrentas y luchas contra ellas, significa que, frente a todo problema o obstáculo, acabarás venciendo y solucionando tus problemas. Soñar con muchas serpientes. El significado de este sueño se asocia a la imposibilidad que sientes para avanzar o lograr tus objetivos. Ya sean personales, profesionales o sentimentales, sientes que hay demasiados obstáculos y te cuesta mantenerte optimista. Es un sueño que revela tus miedos e inseguridades más íntimos. Sin embargo, este sueño debe servirte para seguir firme en tu propósito. Si durante el sueño las serpientes te atacan o te rodean, es probable que necesites ayuda de alguien o que debas salir de esa situación que estás viviendo, ante la imposibilidad para resolverla por ti misma o por ti mismo. Si te sientes relajada o relajado durante el sueño, quiere decir que a pesar de las dificultades acabarás encontrando la solución o te alzarás con la victoria de un modo u otro. Soñar con serpientes venenosas. Este sueño refleja tu miedo ante los cambios que se van a producir frente a una resolución, frente a una respuesta, es decir, miedo a lo desconocido, a aquello que no depende de ti y que está en manos de otras personas. Soñar con serpientes de colores. El color de la serpiente matizará sobre qué asunto está reflejado tu sueño. Soñar con serpientes rojas se relaciona con los asuntos personales, emocionales, familiares y sociales. Soñar con serpientes amarillas está relacionado con asuntos espirituales y energéticos. Soñar con serpientes negras se relaciona con el negocio, el trabajo y los estudios. Soñar con serpientes verdes está relacionado con la economía y los asuntos legales. Soñar con serpientes blancas se relaciona con rasgos o aspectos de tu personalidad, con tus miedos, con tus inseguridades frente a la situación que estás viviendo. Soñar con serpientes de diversos colores, manchadas, con rayas, lunares, representa las envidias, los enemigos, las malas energías y las malas vibraciones. Después de esta interpretación me despido de ti pidiéndote antes que le des a me gusta y compartas con otras personas. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Gracias por estar aquí. Que tengas dulces y mágicos sueños. Gracias por ver el video.